Con el propósito de llevar un mensaje de esperanza a las comunas, el colectivo Graffiti Tour Barranca Bermeja, conformado por 15 artistas de la ciudad, viene realizando en puntos estratégicos murales donde plasman todo su talento por medio del arte. Somos 15 artistas y hemos venido haciendo esta bonita labor acá en la ciudad de Barranca Bermeja, pintando murales, ya con este de la Comuna 7 es el segundo mural, pintamos uno en la Comuna 2, detrás de escena, pero ya con este como que la gente nos vio tanto, que quisieron apoyarnos, ya la alcaldía nos vio, ya muchas personas nos han colaborado. La idea de nosotros es transformar la mente de las personas, de los jóvenes y generar algo nuevo en la ciudad, aparte es bloquear un lugar por el cual está abandonado y nadie de pronto ha apostado un peso, ya es transitable y es un lugar que puede estar incluido en el mapa como sitio turístico. Es un colectivo sin ánimo de lucro, por eso los recursos que obtienen para comprar las pinturas y demás elementos para realizar estas obras de arte, son adquiridas a través de los buenos corazones de la gente. Ya somos artistas empíricos, nunca hemos tocado una puerta de la universidad o un curso o algo, nada, solamente viendo videos, tutoriales hemos aprendido y gracias a Dios también porque esto es un don que nos da cada uno. Este domingo 24 de marzo será inaugurado en la avenida 16 de mayo del barrio El Campín, este mural de 150 metros, con el que los artistas, muchos de ellos empíricos, buscan transformar el sector, dando vida a un sitio que en su momento fue golpeado por la violencia en la Comuna 7 de la ciudad. Por eso este 24 de marzo, a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, desarrollaremos la entrega del mural como un elemento simbólico para recuperar la memoria, sobre todo la memoria de la Comuna 7, la memoria de estos sectores que han sido tan bañados de sangre. El desplazamiento cultural que se desarrollará desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde va a tener danzas folclóricas, danzas urbanas, batallas de rap, van a haber barberos haciendo freestyle, van a haber una exposición de tatú, de flash tatú y vamos a hacer todo un desplazamiento cultural para que nuestros habitantes sientan que nos estamos apropiando de espacios que en otrora fueron espacios de guerra y espacios de desolación. Prográmese este domingo a partir de las 10 de la mañana con toda su familia para disfrutar de actos culturales y las muestras artísticas que estos jóvenes tienen para Barranca Bermeja.